Un día más aquí en el programa Padres en Apuros. Qué rico contar con la presencia de todos ustedes para que nos compartan y aprendamos juntos de todos esos apuros que nos trae la vida de ser papás. Claro que sí, apuros que se resuelven con amor. Yo creo que lo único que nos queda a todos los seres humanos, la única salida, lo mejor que nos puede pasar es el amor, hacerlo todo con amor, compartir las cosas con amor y que esa sea la palabra que siempre esté en medio de nosotros, en medio de nuestras familias. Con amor, con respeto, con tolerancia, son muchas las palabras que están ahí latentes todo el tiempo cuando somos papás conscientes y queremos realmente formar personitas buenas, personitas felices. Así es y aquí aprendemos todos, todos estamos para aprender, cada día es algo nuevo, un nuevo aprendizaje, un nuevo apuro por resolver y esperamos que ustedes estén participando constantemente con nosotros. Por eso habilitamos nuestra línea telefónica para que usted corra y marque ya 268-6030 o también nos escriba. A padres en apuros arroba telemedellín punto tv. Así es y en ese correo usted nos puede mandar videos, comentarios, fotos, sugerencias de tema, qué les gustaría que tratáramos en nuestro programa y nosotros muy, muy, muy cumpliditos les vamos a dar pronta respuesta. Así es, Juanpa. Y yo quiero preguntarte qué traes hoy en La Pañalera. Ah, pues, Luis, como bien todos lo saben, los papás somos los que cargamos La Pañalera. Siempre tenemos esa ardua e importante labor. Por eso esta sección se llama La Pañalera y les quiero presentar entonces qué tenemos por aquí. A ver, ¿qué nos tiene Juanpa hoy por acá? Muy bien, les tengo lo siguiente, unos vasos desechables que se consiguen muy fácil en una cafetería, en una tienda o en la casa a veces entonces se tienen esos vasitos desechables. Entonces, tijeras, cuando trabajemos con los niños es mejor utilizar tijeras punta roma, yo necesitaba estas más puntuditas para hacer algo que necesito. Y lana, 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 necesitamos lana. Lana, lana, lana. Y por último, en La Pañalera, unos palillos. ¿Y qué nos vas a enseñar con esto, Juanpa? Ah, esto es muy sencillo, mi Luis. Vamos a hacer algo fundamental para la comunicación. Entonces, tomamos uno de los vasos con las tijeras, con un tornillo, con un bisturí, con algo punzante. Les hacemos un orificio en un vasito y luego en el otro. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, no irnos a cortar y no ir tampoco a romper demasiado el vaso. Listo, aquí tenemos entonces el orificio en nuestro vaso. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a medir una distancia. Vamos, Luisa, toma tú una punta de lana. Y vete, vete, vete. Vete. Ah, ya estaba cortada. Vamos entonces. Ah, esta también estaba cortada. Ah, nos dieron entonces hilachitas de... Ya previamente cortadas de lana. Pero entonces hagámoslo con esta distancia. Listo. ¿Cuánto puede haber de aquí para allá? Pongámosle que un metro y medio. En casi dos. Listo. ¿Qué hacemos entonces a continuación? Vamos a tomar una de las puntas de la lana. La introducimos en el vaso. Y así queda. Pero la cosa no termina ahí. Tomamos el palillo, le damos la medida del vaso, lo cortamos. ¿Qué rápido lo mediste? Sí, eso es a ojímetro. Todo aquí se hace a ojímetro. Y entonces ponemos el vasito, le hacemos un nudito al palillito. Eso sí, te ayudo. Y aquí va. Mucho cuidado, Luisa. ¡Ay, ay, ay! No se me asuste, Luisa, no se me asuste. Que esto no pasa nada. Son experimentos muy sencillos, muy simples. ¿Qué podemos hacer con nosotros, niños? ¿Qué hace este palito? Este palito evita que la lana rompa más el vasito y se nos pierda entonces la clave. Mostrémosle. Entonces mire cómo queda por dentro. Así queda. Entonces yo puedo que jale mucho y estire la pita. Que no se va a salir la lana. Pero no se va a salir. Eso es lo que nos permite entonces el palillito. Y ahora vamos entonces con el otro vasito y repetimos, repetimos, repetimos la operación. Entonces, introducimos. Luis, me tienes por favor acá. Nuevamente entonces palito. Y aquí hacemos un nudito. ¡Tarán! ¡Tarán! Terminamos. Ponemos ahí adentro. Y quedó un poquito más largo de lo que era. Aquí el ojo nos falló. Pero tenemos entonces la herramienta. Y cortamos. Y ahora sí, vuelve y juega. Tenemos ya un teléfono inalámbrico. No, un teléfono roto. Sin necesidad de batería. Un teléfono roto prácticamente. Entonces, Luis, la idea es que la pita quede muy, muy templada. Tú te lo pones en un oído. Ok. Ok. Sí se escucha súper bien. Luisa, pero hábleme pues. Usted no me habla nada. Pero te estaba respondiendo, Juanpa. Te estaba diciendo que sí te escuchaba súper bien. ¿Y tú? Perfectamente. Cambio y fuera. Lo que pasa. Hola, ¿qué tal? Está chévere. ¿Qué te pareció, Luis? A ver, ¿cómo nos funciona hasta entonces con nuestros niños? No, funciona de una forma muy particular. Miren. Miren la sencillez de los materiales. Materiales que se consiguen en casa. Y esto funciona porque la comunicación, lo que yo hablo, viaja a través de ondas. Y las ondas se propagan por diferentes medios. Este sistema es un sistema de propagación de ondas, donde al estar completamente templada la lana, la tira, la pita, la cabulla, lo que ustedes quieran poner, genera entonces la onda que llega así a tu oído. O sea, no funciona si lo hacemos así. No. Sin templar la lana. Juanpa. Yo te abro y escucho. No funciona. Pero si yo la templo. Aquí cambia y fuera, probanda, probanda. Juanpi, excelente. Entonces, una forma muy sana, sencilla, económica y divertida para enseñarle a nuestros hijos cómo comunicarse. Y hablando de comunicación, Luisa, ¿sabes qué es la programación neurolingüística? Lo he escuchado mucho porque en los diferentes trabajos que uno llega actualmente, te preparan mucho para eso, para que seamos positivos, para que nos programemos, para que desde la hora en que tú te levantas, te levantes pensando positivo y te programes a tener el mejor día. Así es. ¿Y cómo funcionará eso entonces en nuestros hijos? ¿Cómo funcionará eso en nosotros como padres? Ese será el tema hoy en Padres en Apuros, para que estén muy, pero muy pendientes. Vamos a hablar de esto durante todo el programa, pero antes queremos darle prioridad a aquellos papás y mamás que nos envían muy juiciosos sus videos para tener ese pantallazo, ese pantallazo, ese papaspam, por así decirlo, porque uno como padre y madre es muy orgulloso mostrándole las ocurrencias de sus hijos. Por eso Karin nos envía un particular momento que estuvo compartiendo con su hijo Jeremías y a todos nos encanta ver a los niños reír. Así que miramos la forma tan particular que Karin hace reír a Jeremías. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchísimas gracias, Karim, por tu video. Yo veo esas imágenes de tu hijo riendo y no aguanto de la risa porque se contagia, se contagia uno de ese amor y solo necesitó una linterna y un par de sonidos y listo. Compártanos sus videos también, padresenapuros.tv. Así es, Juanpa, yo también me divertí muchísimo con este video. Muchas gracias por compartírnoslo. Y bueno, para hablar del tema de PNL o programación neurolingüística, tenemos a Ana Isabel Rendón. ¿Cómo estás, Ana Isabel? Hola, Luis. Ella es trainer en PNL. Cuéntanos, ¿por qué ese gusto por el PNL? ¿De dónde surgió ese gusto? ¿Cómo les parece que soy comunicadora? Sí. Pero me quedaba faltando algo para entender qué era lo que pasaba con ese proceso de comunicación y el comportamiento humano. ¿Y cómo les parece que me enteré de la PNL, programación neurolingüística, y me cambió la vida? ¿Hace cuánto fue eso? Yo no sé, 2003, 2004. Ah, ya llevas ratico trabajando con esto. Hace rato, hace rato. Empezó como esa inquietud de saber qué era lo que pasaba en la mente nuestra. Porque cosas de comunicación que me funcionaban mucho con una persona, con otra persona ya no lo podía resolver de la misma manera. Y además, ¿qué pasaba conmigo? Porque tú lo decías ahora, me levanto y tengo pensamientos positivos, ¿y qué tal el día que no? Porque no es decir y razonar que quiero tener un pensamiento positivo, es yo sentirlo, que esa vaina me haga levantar contenta. Porque el solo hecho de pensarlo no genera en mí ningún cambio neurológico. Qué importante. Pues con toda esta información, la PNL fue como la herramienta que yo dije, ¡guau! Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Aquí está. Pues para nosotros, entrar en materia para aprender esto, para muchos es algo nuevo. Para mí es algo nuevo, que nunca me había imaginado que existiera. Empecemos por lo basiquito, Ana Isabel. ¿Qué es la PNL? Es una caja de herramientas. Ahorita me decías cuando nos presentamos que es que PNL es muy grande. Y yo decía, pues sí, pero no. Porque una sola herramienta la puedo aplicar para un montón de cosas enormes. Es una caja de herramientas, técnicas, métodos, formas que yo puedo aplicar en situaciones específicas una vez conociendo cómo funciona la estructura de mi mente. Y una vez conociendo cómo funciona la estructura de mi mente, esa herramienta la puedo aplicar y hago magia. Y en una mente tan compleja como la de los niños, ¿uno qué hace? Esa es una belleza. ¿Qué pasa por la mente de nuestros hijos que siempre salen con esos disparates, con sus cosas, con sus vainas, que están en formación? Entonces, ¿qué papel juega la programación neurolingüística con ellos? Yo voy a hacer aquí una cuñita, Juan y Luisa. Y es que soy mamá hace dos años y tres meses. ¿Mamá de? Santiago. Santiago. Que debe estar por ahí mirándome. Yo le mando un besito a mi santi. Santiago, con el tema, ya está papeado, pues. No, no. Y por eso voy a hacer la cuña. Porque, ¿cómo te parece que Santiago tiene mamá? Que si bien es trainer en programación neurolingüística, me estrené como mamá con Santiago. Y casi que estrené cerebro. En algunas situaciones de apuros con Santiago, tengo que recordarme y pensar qué es lo que le digo a la gente en estas circunstancias. Qué es lo que le digo para yo saber qué hacer. Porque precisamente de lo que se trata aplicar la programación con nuestros hijos es primero nosotros hacerlo y creérnoslo. Y luego poder operar en ellos. Casi que cuando tú aplicas la herramienta en ti, no tendrías ni siquiera que aplicarla en él. Y te voy a decir por qué. ¿Cómo les parece que la PNL funciona con algo que mi maestro Daniel Hoyle llamaba, él referenciando a otros maestros, pero yo lo referencio a él, llamaba como la energía de campo. Cuando nosotros estamos en una relación, creamos un vínculo, en donde ese vínculo, como esa onda de comunicación de tu teléfono, permite que resonemos. ¿Se han dado cuenta cuando estamos enamorados? Que uno ni siquiera habla. ¡Uno le suena al estómago! Ay, Juan, en una bailadita bien buena, que uno ni respira. Usted no le tiene... Usted no le tiene muchas veces que decir nada y el otro te entendió todo. Y es porque hacemos parte de esa onda, de ese campo de resonancia. Y eso está alojado en nuestro cerebro límbico, el cerebro mamífero, el que está a flor de piel con estos niños pequeños. Todo con las emociones. Claro. Yo voy a hacer una porción, Ana, y qué pena, para ayudar a entender un poquito lo que es el sistema límbico. Dicen que en el cerebro, donde está el sistema límbico, que es ahí como en la mitad de los dos hemisferios, en la parte baja, como una cosita ahí rara, ese es el corazón, donde... Pues ese es el real corazón, que los sentimientos, las emociones, radican en ese sistema, y no como uno lo cree que es aquí. Claro. Es que es la parte romántica del asunto. Claro. Es un ancla y nos permite referenciarnos. Pero ahí en ese sistema de que tú mencionas, que es el que todos los mamíferos tenemos, es el que tenemos a flor de piel con nuestros hijos pequeños. Cuando yo me creo algo, soy capaz de transmitírselo a Santiago con determinación y confianza. Cuando me siento insegura, no. Ejemplo, la sentada en la silla del carro. ¿Qué me opinan ustedes esa? La sentada en la silla del carro. En la silla. Para asegurarlo a él en su silla de bebé en el carro. El carro general no les gusta. No quieren. Son reacios a la silla. Es un momento estresante para ellos. Me lo sé con la cepilla de los dientes, con la vestida cuando uno tiene afán. Si tú estás estresada, si estás estresado, difícilmente le puedes llegar a Santiago y le hago esa tranquilidad cuando yo le digo, hijo, quédate tranquilo. Mi amor, quédate tranquilo. Y yo le voy poniendo la silla, tú bien tranquilo. Y esta pendejada no me quiere funcionar. Y bien tranquila. Él no está tranquilo porque yo no estoy tranquila. Si yo estoy tranquila y lo disfruto, en muchas ocasiones no garantiza que la técnica que aplique con él, en ese caso, es la técnica del raport, en la que yo, con mi campo emocional sereno, lo puedo invitar a él a que tenga una serenidad o una calma. ¿Por qué no se garantiza? Pues porque él probablemente querrá hacer otra cosa. Resulta que es que él no quería montarse a la silla del carro, él quería quedarse jugando donde el primito. Pero si se debe, en el caso de la silla del carro, si se debe por cuestiones de seguridad y porque ya el primito no va a estar y debemos salir y eso es algo que tiene que ir sí o sí porque un accidente pues se evita si él está sentadito y aseguradito en la silla. ¿Cómo hacer que él modifique su pensamiento, su comportamiento? Primero tú, interiorizándolo tú como papá, sintiéndote que estás haciéndolo correcto y sintiéndote muy bien haciéndolo. Él no entiende que es seguridad, él no tiene ni idea que es un accidente, su cerebro no está diseñado aún ni maduro para entender ni siquiera el futuro, viven en un estado presente continuo, entonces es con la repetición. Fuerte de nosotros definitivamente. Y la repetición, la repetición, repetición. ¿Y sabe qué se repite constantemente en los programas? Los... Los mensajes institucionales. Pero ya regresamos porque tenemos muchas preguntas y yo sé que ustedes también, así que recuerden que la línea está abierta 268-6030. Ya volvemos para que sigamos acá con Ana hablando del tema de la PNL. Estás viendo Padres en Apuros. Los hombres no dejan de jugar porque envejecen, envejecen porque dejan de jugar. Oliver Wendell Holmes Jr. No dejemos nunca de jugar. De manera que cuando ya inevitablemente estemos arrugados, pues reflejemos alegría, reflejemos inocencia, reflejemos ese niño que llevamos dentro. Así es, Juanpa. Y yo quisiera que los televidentes se hicieran esa pregunta de cómo le están hablando a sus hijos o cómo le están hablando a esos niños que tienen alrededor porque muchas veces nos referimos a ellos como, pero ¿por qué eso es tan bruto? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Es que no servís para las matemáticas? ¿Es que definitivamente con vos todo es tan difícil? ¿No servís para nada? Ana, es una realidad. Definitivamente. ¿Cómo para poder que esto funcione como los papás tenemos que trabajarnos primero nosotros o los cuidadores o los abuelitos? Porque muchas veces no depende también de los papás sino que los dejamos al cuidado de otros y escuchas al abuelo todo el tiempo diciéndole pero es que eso no se hace y a los gritos. ¿Cómo hacer? ¿Qué les podemos decir? Ay, si todos los que nos vieron esa pregunta que les hice dicen, ay sí, yo caigo en ese error porque no controlo mis emociones. Mira que ahí tocas muchos temas, uno es la comunicación, lo que yo genero, lo que yo siento y lo que hago con eso que siento. Que todo lo que nos explicabas ahora con el tema del cerebro. Claro, me voy a ir como devolviéndome un poquito en esa historia porque para yo poder sentir y para poder comunicar tuve que haber creído algo y es que una de las cosas que fundamenta la PNL o la estructura de nuestro pensamiento son las creencias, ¿en qué creemos? Son ideas fijas que no dudamos. Si a mí desde pequeño me entregaron esas informaciones en las que yo no valgo nada, en las que me falta por mejorar, en las que nunca es suficiente, en mi propia historia familiar, si yo no recibí eso, casi que cuando soy papá o cuidador eso se me sale en automático y opero lo que aprendí, acciono lo que aprendí. Entonces digamos que con todo esto cuando hablamos de PNL en los niños específicamente o para los niños, digo que la PNL primero debe ser para el niño que yo fui y eso hace parte de un proceso de sanación personal y propio al servicio de ese niño al que estamos cuidando. Ese es un compromiso para que todo lo demás funcione porque si no es como de dientes para afuera como dice mi mamá. Pero entonces ahora cuando yo logro mirarme, cuando logro reconocer eso y cuando logro reconocer mi emoción y voy a ser responsable de la comunicación con el otro, ¿qué palabras voy a decirle? Y tú lo mencionabas ahora, palabras que sean de poder, palabras que los llenen de posibilidades, de opciones. yo observo a Santiago y diciéndome ay mamá, yo no puedo hacer esto. Yo lo miro y le digo no puedes amor, tienes muchas opciones, obsérvalo bien. Y entonces él como me mira y a veces dice ah, necesito ayuda. Ahí ya hubo otra opción, hubo una opción para él, ¿cierto? Ya no es no puedo porque el no puedo le salió a él. Pero de esa espontaneidad yo cómo puedo hacer para que surjan opciones para él. pero primero yo me lo tengo que creer. A mí me decía una mamá hace poco, ¿yo cómo hago para hacer que mi hija sea empoderada, segura de sí misma, confiada? Y mi pregunta es yo, ¿qué tan empoderada eres tú? ¿Qué tan confiada eres tú de ti misma para poder entregarle eso a tu hija? Eso se lo transmitió a la hija. Porque entonces todo el proceso de comunicación, todo el proceso de ofrecerle una herramienta de PNL es a partir del ejemplo. El ejemplo arrastra. El ejemplo, o sea, hay una frase de las que hemos puesto en nuestro programa que no son los consejos. Nosotros podremos decirle muchas cosas a nuestros hijos, pero si nuestro ejemplo les está comunicando otra cosa, ellos van a seguir ese ejemplo, no lo que nosotros le dijimos. Entonces, qué bonito esto que nos comparte Ana Isabel. Y perdóname, Juan. la experiencia, o sea, si yo estoy hablando de palabras, también tengo que creerlo. Claro. Y en PNL tenemos una técnica desarrollada por el co-creador de esta herramienta que se llama Richard Bandler, que se llama el modelaje. Nosotros, como adultos, podemos observar a personas a las cuales inspiramos a esta persona que es lo que hace, que me genera esto, y yo puedo emular o imitar el comportamiento. Lo que pasa es que como adultos podemos limitar qué partes del comportamiento, porque puede que sea una persona que me inspire mucho, ay, pero es una persona poco leal, ay, pero me inspira en su capacidad de expresarse, en su seguridad, yo quiero emular eso. Pero los niños no tienen ese filtro. Los niños reciben toda nuestra información como una esponja, casi hasta los siete años, sin juicio, sin crítica, sin elección. Simplemente todo lo que nosotros actuamos, y sintamos, porque en ese campo relacional del que hablábamos desde el principio, estamos conectados con vínculo, además, con hormona, ¿cierto? Las mamás que estamos con esa oxitocina por ahí a flor de piel, ahí estamos como viviendo toda esa comunicación con ellos, entonces, no necesitamos ni siquiera qué hablar, sino que ahí él la va sintiendo y la va modelando, la va imitando. ¡Uy, genial! Precisamente tenemos un video que queremos compartirles, esto se encuentra vía YouTube y es Minders Psicología Infantil, donde los niños nos dicen qué frases debemos decirles todos los días. Aquí está un ejemplo. El poder de las palabras, no solamente las palabras que nos decimos a nosotros, sino a nuestros hijos. He escuchado mucho en todo este tema de la programación neurolingüística que no podemos decir no y ahí escuchamos todo el tiempo eran palabras positivas, positivas, a través del ejemplo, de motivar a nuestros hijos a que pueden lograrlo, a que lo deben intentar y nosotros estar en ese acompañamiento. ¿Cómo es eso? Porque es que no es fácil, Juanpa, yo creo que nosotros en el día a día estamos, no te metas eso a la boca. Hijo, ahí no te puedes huir. ¿Es verdad o es mentira ese suelo? Este no tiene muy mala prensa y ¿qué haríamos? Y no. A mí me dijeron no hable hasta que empiece el programa y yo me quedé calladita. Yo le digo a Santiago no pases por ahí que está mojado y no puedes pisar y Santiago sabe que está mojado. ¿Cierto? El no tiene mala prensa, el no es maravilloso, a mí me fascina, pone límites, establece lugares. ¿Qué es lo que pasa con el no en PNL? Para nuestra estructura de pensamiento, el no como programación de comportamiento anula el comportamiento. Es casi decirle sí. Es casi decirle sí. Si yo voy a programar un comportamiento, algo así como vas a dormir toda la noche o vas a cepillarte todos los días, yo propositivamente se lo voy a programar desde palabras que lo empoderen y generen buen resultado. Como lo que estábamos viendo en el video, frases positivas. Aunque hay una palabrita que no encuadra dentro de la programación neurolingüística. ¿En el video? Ah. En el video. Que decía lo intentaré y yo decía intentar no, porque intentar lo lograré. El intentar quedó ensayando la acción. Lo haré, lo lograré. Entonces, ¿qué pasa con el no? Si yo le digo lo de la cepillada, le digo no me harás, no me pondrás problema para cepillarte. El cerebro de él que entiende problema para cepillarte, no el operador. Entiende la acción. Entonces, problema para cepillarte, hace problema para cepillarte. Si yo quiero programar el comportamiento, ¿yo qué quiero conseguir? ¿Cómo estarás cepillando? ¿Te lo harás muy bien? Claro, hay veces la cepillada tiene que ser a la fuerza. Ese es un apuro que pasamos todos los días porque es uno de los momentos más difíciles, cepillarle los dientes a nuestro niño. Pues depende y aquí es donde decimos que cada hijo es una situación particular porque con Samuel persigue el cepillo. Además, quiere cepillarse con el cepillo de la mamá y el de él, los tres cepillos a la vez. Él es feliz como con la sensación de las cerdas en su boca y pues hasta ahora lo está disfrutando. ¿Cómo le hablaron por ejemplo para que disfrutara eso y que no fuera? Hablando acá de que también tiene que ver cómo le llegamos a nuestros hijos, con qué palabras, para qué. Pues nosotros no le llegamos con palabras, le llegamos con jugueticos para que él más cara mientras le crecian los dientes. Dentro de los juguetes estaba el cepillo y él lo cogió. Pero eso con nuestros niños. Yo quisiera saber, Ana Isabel, qué técnicas podríamos aprender hoy acá en el programa, Luisa, los televidentes, yo, sobre la programación neurolingüista. ¿Alguna técnica como para aprender ese lenguaje, comprender o modificar pensamientos? Pues mucho se habla de la visualización y es porque la PNL, digamos que tiene uno de los recursos más valiosos es entender que en nuestro cerebro todo se representa de una forma, pero para todos se representa de una forma distinta, a partir de lo visual, a partir de lo auditivo o a partir de lo kinestésico, de los sentidos. Entonces, la gente me habla mucho de afirmaciones, de visualizaciones y las podemos usar. Hablale en la noche, repetirle que él va a ser un, no sé, esos papás obsesionados porque quieren que su hijo sea futbolista, vas a ser el mejor futbolista. Ay, Luisa, es que tocaste un tema. Ay, claro, porque... A veces programamos los hijos a lo que uno quiere y yo creo que estamos cometiendo un error gratis, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo siento mucho que la PNL y todas las herramientas de crianza respetuosas son al servicio de ellos. Para que ellos sean felices y puedan expresar su mayor potencial. No para que el papá o la mamá puedan llevar a cabo sus frustraciones. Y ahí es donde yo les pido a ustedes, papás y mamás que nos estén viendo, que primero los observemos a ellos qué desean, qué quieren, cómo lo quieren hacer. Porque ahí es la mejor forma que tienen para aprender y para tomar las herramientas del mundo. Así como les decía yo ahora que el visual, el auditivo y el kinestésico, yo he observado a mi hijo y a mi hijo le fascina la música. Otra de las complicaciones cuando tiene dos años y tres meses es cambiarse el pañal y si tiene popó se quema la nalga y eso es un hecho, un hecho. Él va a utilizar recursos como ¿cuál es? El canto y el movimiento porque a Santiago le encanta. Entonces nos vamos bailando en trencito hasta el cambiador. Hay veces después de la tercera canción, hay veces con la primera basta, pero para él eso es importante para poder hacer la acción y como les digo, hay veces no funciona porque no desea él. es mi deseo cambiarle el pañal pero no el de él y ahí es donde tenemos que ser tan respetuosos. Entonces en esa hipnopedia de la cual hablas que es la programación en los sueños podemos hacerlo con propósitos que estén conectados con su bienestar. Por ejemplo, el de cepillarse los dientes hace parte de su propio bienestar. El que sea una persona feliz, el que pueda desarrollar su potencial, el que pueda descubrir su pasión, qué rico programarlos con eso en la noche, cuando sea el momento más receptivo para ellos que generalmente es cuando, no sé si ustedes los han observado dormir, que los ojitos se les empiezan a mover. Esa es la fase REM del sueño, que es donde es un movimiento ocular muy rápido. Sí. Ahí el inconsciente pues no duerme, el consciente que es este que tenemos en contacto con todos los sentidos está atenta cuando estamos despiertos, pero cuando dormimos el inconsciente aún sigue despierto. Un ejemplo para esos papás que nos están viendo, esas frases o esas palabras para decirle a nuestros hijos en esos momentos. Eres grandioso, eres perfecto, espectacular, eres un ser maravilloso, tienes todas las posibilidades para lograr lo que desees en tu vida, te amo, deseo lo mejor para ti, eres grandioso. Entonces, una de las condiciones para programar son tres y esta es una herramienta súper valiosa. En presente, en positivo y en primera persona. Las tres P. Las tres P. Presente, positivo, primera persona. Eres grandioso, eso en dónde está sucediendo, en el presente, ya lo es. Aquí y ahora. Positivo, ¿cómo se siente eso? Díganlo ustedes, eres grandioso, soy grandioso y está sucediendo en él o en ella, pero como les decía, no lo tenemos que creer nosotros, eso tiene que pasar por mi cuerpo como una cosita muy rica para poderlo compartir. Porque si uno duda, bailas. Vea, mi hijo, usted. Pero en el interior uno está como... Vea, usted cómo es de bueno, le va a ir muy bien en el colegio, ahí sí, vea, vea. No, no, tú eres muy inteligente. Pero que no vaya y pierda. No, y hay algo interesante, es que no es simplemente decirlo, sino que también los papás decirle, hijo, pero ensáyalo, inténtalo, tú puedes, o sea, no es quedarse solamente en la palabra, sino hacer, actuar. Claro. Luisa, y ahorita hablábamos de las emociones también, porque una de las cosas más frecuentes es que, entonces, el que practica la PNL nunca siente tristeza, nunca siente miedo, siempre está positivo y siempre sonríe, y no, estoy triste, me siento mal, no encuentro salida, son recursos biológicos maravillosos y que no les podemos negar a nuestros hijos. Yo veo muchos niños que se caen y con mi hijo también que se cae, y es, párese, pues que no pasa nada, oigan, y ya chorreando sangrecita acá, digo, no pasa nada, hijo, duele, ¿cierto mi amor? Sí, mamita, y me empiezo a hacer pucheros y yo te quiero contener tu dolor, tu tristeza, y a veces siente mucha frustración, y nosotros como papás les tenemos que validar eso, porque es el aprendizaje de las emociones con las que vamos a trabajar la PNL en el futuro, es esa, es esa capacidad que tenemos de integrar lo que está pasando en el exterior en nuestra propia vivencia, las emociones, todas, todas. emoción la que nos da a ver compartir a los padres en el Canal Parque de Telemedellín, y aquí estuvo Daniela en compañía de su hijo Samuel, y nosotros aprovechamos para brindarles también una experiencia en videos, y esto es Canal Parque de Telemedellín, pues, qué mejor experiencia que disfrutar de los juegos infantiles, pero también salir en un video compartiéndonos sus apuros. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Sánchez, mi familia está conformada por mi esposo David, y por mi hijo Samu, que tiene dos años, pero está pronto a cumplir tres. No, Samu es la luz de la vida, de nosotros, es luz en la familia, la felicidad, el amor más grande que podamos tener. Con Samu me pasó una vez que estábamos en el parque de Sabaneta, en uno de los nuevos parques, que es el de los cuatro elementos, entonces, ese día íbamos solamente al arenero, y estaba haciendo mucho calor, y le dio por meterse a los jueguitos, pero yo no iba preparada a llevar, llevando ni ropa, ni toallas, ni nada, y él se metió y se mojó todo, 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 pues ya estaba anocheciendo, me tocó quitarle toda la ropa y llevarlo en pelotica para la casa, tapándole la nalguita y todo, porque ya de pronto se resfriaba y se enfermaba. ¡Hola! ¡Hola! Uno piensa, se va a enfermar, le va a dar tos, y siempre vivía un poquito lejos, y mientras que llegaba mi esposo y había mucho tráfico, ¡ay, no! De eso aprendí que siempre hay que salir con ropa, por lo general lo hago, pero ese día no lo hice, ahora en la maleta siempre cargo ropa. ¡Chau! Por eso es que yo siempre cargo mi pañalera, siempre hay una sorpresa, algo para compartir en esta herramienta, herramientas como las que tiene la programación neurolingüística como para uno aprender. Y jugar, ¿oíste, Juan? Sí. ¿En esa maleta no habrá un limoncito bien bueno? hay un limón, se me da la boca, hay un limón, y si yo te entrego ese limón a ti, recíbeme ese limón, Luisa. Se me da la boca, ¿qué temperatura tiene? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de truco es este? ¿Qué peso tiene? No mucho, no pesa mucho. Luisa, ahí no tienes nada, puedes soltarlo que no hay ningún limón. No, si ya lo siento ahí. No, no hay, mira que no hay, observa, no hay nada ahí. Yo no veo tampoco nada, Luisa, esto es loca. Ay, yo ya me encariñé, yo ya me encariñé con el limón. Draguen, salió a los dos. En serio, se me hace agua la boca. Oiga, esto fue muy curioso, muy particular. Ay, no, no, en serio, ya está, pues, encocadito porque no me caiga el limón. Ana, ¿qué pasó aquí? Tú solo mencionaste la palabra limón y a mí las glándulas salivales me explotaron. Porque justo ayer me tomé tres limonadas, a mí me encanta el limón. Para esta sed, ¿qué tengo? Pero no vimos nunca limón, pero es como si lo hubiera sentido. El poder de lo que tu sistema de representación genera en tu cuerpo. Reconoces ya lo que es un limón, imagínate lo que tu hijo puede hacer cuando tus palabras están llenas de esa convicción y de ese poder. Tu hijo recibe eso como si fuera ese dulcecito delicioso, además, porque todo el tiempo están ávidos de mirada y de presencia de nuestra parte. Ana, me hace recordar, yo tengo un primo que es súper inteligente, o sea, siempre fue sobresalido impresionante en el colegio y tú lo escuchas hablar a él y es como estar viendo a mi tío o a la esposa porque tú siempre les preguntas cómo están y ellos súper bien, o sea, son de una energía súper chévere y escucho también a Miguel y Miguel también siempre es así, súper positivo, es, o sea, todo el tiempo es bonita energía, bonita energía, puede estar enfermo o lo que sea, pero es súper bien. ¿Tú cómo vas? O sea, inclusive fuerte para responder. Y tan rico estar al lado de personas así, qué rico nosotros poder convertirnos en ese Miguel para las personas que están alrededor nuestro y que nuestros hijos puedan aprender esa parte luminosa de nosotros. Porque también uno ve a muchos papás, muchas mamás que todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo se están quejando y es que qué pereza ir a trabajar. ¿Cómo quieren que en un futuro los hijos quieran trabajar, por ejemplo? Mi hijo arranca con el moral y dice, chao, que me voy para la oficina. Pero el papá sale sonriendo todos los días, cuando yo voy a trabajar salgo feliz, él tiene el registro de que eso es algo feliz. Ana, me va a corregir en algo, pero yo creo que antes de hablar de programación neurolingüística, ya nuestras abuelas se especializaban en programación neuroplantística y es que ellas tienen la teoría de hablarle lindo a las plantas y las plantas por eso florecen. Se ponen bonitas. En algún video, no recuerdo el nombre, pero era impactante cómo el científico demostraba que solo decir palabras negativas cambiaba la composición molecular del agua. Masaru Emoto. Este. Es un biólogo japonés que se los dejo de tarea hermoso y qué rico que lo trajiste aquí, Juan. Es un biólogo japonés que descubre que a partir de entregarle mensajes al agua, el agua cambia la composición. Lo que pasa es que eso en vistas microscópicas se vean unos cristales hermosos como referenciándonos los copos de nieve que vemos de Navidad. Entre más simétricas las figuras es porque los mensajes son de mayor bienestar. cuando los mensajes están conectados con otras emociones pues el agua va cambiando de imagen. Entonces nuestras abuelitas no estaban locas. Yo tengo que ver. Pero lo grandioso y lo grandioso de esto es que cuál es el porcentaje de agua que tiene nuestro cuerpo. El mayor porcentaje está de agua. Del 75 al 70%. Yo digo que no nos envejecemos sino que nos deshidratamos. Estoy bajito de agua. Tome agua, tome agua. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo si llenamos todo eso de información poderosa que las moléculas nos van entregando nuevas posibilidades y formas mejores de estar en esta tierra? Ana, a mí el ejemplo del que usamos de limón me encantó. Yo quisiera que habláramos también de las anclas en la programación neurolingüística. ¿Qué son las anclas y cómo se utilizan? Anclas son unos recursos en los que operados por un tacto, algo que veo o algo que escucho me dispara un estado emocional. Los niños como son tan sensibles con todo es muy fácil aplicarlos con ellos. Les voy a poner ejemplo pues yo les pongo ejemplo con mi... Perfecto, mamá real, cachorro y es que cuando se va a dormir tenemos una canción, yo le he cantado una canción que era a dormir y a soñar y él se iba quedando dormidito. Pues resulta que él ya no dice que voy a dormir sino que dice voy a dormir a soñar, chao y ya sabe en qué lugar es, ya sabe más o menos en qué hora se tiene que ir a dormir y a soñar. Él va viendo que va oscureciendo y él va conectando todos esos elementos con esa canción y con la acción de dormir. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le repetiste eso a tu hijo que tú dices me funcionó y mira el resultado con esa experiencia? Son tan plásticos que tú con una sola acción y no sé si lo has visto con tu hijo que con una sola acción y un solo momento que tenga un poder de recordación poderoso para él eso se va a quedar como ancla. Lugares que ellos mismos dicen como ¡Ay! Aquí hacemos tal cosa aquí hacemos tal otra yo quiero estar acá mi hijo estuvo en un asado en diciembre y con frecuencia pasamos por ahí para ir a nuestra casa y él dice yo quiero estar acá y solo fue una vez una tarde pero pasó delicioso. Pero lo marcó de tal manera que está ahí. Positivamente. Yo quiero venir acá y nosotros decimos ¡Qué dicha! Eso son anclas. Entonces cuando queremos intencionar algo ¿cómo lo queremos hacer? ¿Qué emoción le quieres poner tú? ¿Qué música le quieres poner? En el caso de nosotros lo hacemos con esa para el sueño y con muchas otras acciones ¿cierto? Me parece muy particular porque a él le fascina desayunar y le encanta el chocolate entonces yo le digo mi amor vamos a desayunar chocolate y salchicha eso es desayuno para él ¿cierto? Hay veces no toma chocolate y no toma salchicha pero eso significa para él desayuno Importantísimo todo eso Juanpa y pienso yo en este momento en algo que uno todo el tiempo lo ve o lo escucha esos niños que todo el tiempo perciben no entonces ese entorno agradable del que estábamos hablando ahora sino entornos donde hay palabras donde hay maltrato las consecuencias más adelante para que estos niños porque ya los papás no se programaron pero entonces los niños les toca un mayor esfuerzo y digamos que con muchos golpes en la vida llegar a donde de pronto le hubiéramos ahorrado ese trabajo si los papás desde el principio fuéramos conscientes y trabajáramos en todo esto ¿Algún consejo para todos esos papás que nos están viendo y que dicen es que no soy capaz es que es muy difícil porque es que a mí me criaron así porque es que la abuelita como decía ahora si ya estoy diciendo que es difícil siempre va a ser difícil así es la palabra imposibilitadora ya la tiene y yo siento que si nos están viendo y si se quedaron hasta estas alturas del programa ya algo quedó en su corazón de seguir indagando en la información pero saben donde creo yo que puede estar toda la información en los ojos de sus hijos ahí está todo ahí si ustedes se conectan cuando observan a sus hijos y están aplicando algo o están diciendo algo y los hijos no se sienten muy bien entonces ustedes lean eso eso es inclusive otra técnica que la llamamos calibración así como uno calibra el motor del carro calibramos la expresión de nuestros hijos si le gusta si no le gusta respetémoslos sigamos por la línea que ellos nos entregan porque nosotros no somos guiadores somos facilitadores para su propio potencial muy bien entonces más que querer enseñar y entregar acompañemos acompañemos y acompáñenos a seguir con este programa porque vienen los promos pero todavía continuamos porque nos quedan otros cositos como por mencionar y hablar así que ya regresamos con más Padres en Apuros Estás viendo Padres en Apuros Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro John F. Kennedy y continuamos y estábamos acá con Ana hablando sobre esas situaciones reales que pasamos los papás de que no siempre somos pacientes por diferentes situaciones porque llegamos cansados y no tenemos como esa paciencia para corregir o enseñarle a nuestros hijos y yo le preguntaba a ella Ana ¿qué le puedes compartir a todos esos papás a todos esos cuidadores que nos están viendo sobre cómo manejar esas emociones en esos momentos para no cometer el error de ir a corregir con palabras groseras para corregir no en el amor y en el respeto sino de otra manera ¿cuáles serían esas herramientas que le podemos brindar hoy a todos los cuidadores y padres que nos ven? Digamos que las emociones son unas respuestas biológicas ¿cierto? salen sin que nosotros seamos responsables de ellas lo que sí podemos hacer es que hacemos con ellas yo sé que como papás muchas veces estamos tan abrumados tan apurados que eso sucede con tanta frecuencia pero a mí algo que me funciona mucho es respirar respirar respiro a veces tengo que pedir tiempo fuera y tiempo fuera es alejarme un poco de mi bebé al alejarme un poco de mi bebé puedo respirar claro que él no me deja tan poco tanto tiempo respirando pero ese segundo que usted esté sin el niño sin la niña tiene como para darle otro brío a la situación y luego de respirar hay un ancla para nosotros que puede ser repetir un mantra que se lo he escuchado a muchos expertos en crianza respetuosa y es yo soy el adulto él es el bebé yo soy el vehículo para que él aprenda sus emociones entonces yo tengo que aprender de las mías ¿qué me está diciendo esta emoción que él me está como desbordando aquí? ¿qué me está diciendo eso? y algunas veces yo me he hecho esa pregunta a Luisa y llego a la conclusión de ¿y qué importa? hoy les voy a compartir algo que me pasó hoy y eso que estaba sin vestirme ni siquiera que les cuento ya vestida estábamos en el baño preparándonos para venir para acá entonces la mamá estaba y echarle champú al pelo también es otra de las cosas que es como si estuviéramos en la tercera guerra mundial que aún no no descifro por qué pero a Santi no le gusta que le eche champú lo que yo hago es que le cuento con anterioridad mi amor ya va a ser el momento de echarte el champú ya casi va a ser el momento y lo voy acompañando y él todo el tiempo dice no mamá todavía no no mamá todavía no hasta que le digo es el momento lo hacemos juntos hay veces se molesta otras veces queda más tranquilo pero es algo que yo debo hacer Santiago tiene una dermatitis bueno el caso es que hoy en apuro yo estaba atareada y Santi me dijo no quiero mamá yo respiré yo respiré y dije y hoy ¿por qué se tiene que lavar el pelo? respiré mi muchachito no se va a morir de mugre ¿y qué pasa si hoy no se echa el champú? no pasa nada respiré salimos del baño salimos perfectos tranquilos los dos ¿qué pasa si no pasa nada y puedo negociarlo con él? ¿cómo logré hacer esto? en presencia de mis emociones antes de que ya empiece a subir yo puedo hacerme la pregunta y puedo respirar Ana ya el tema se nos está acortando por cuestión de tiempo porque aquí podríamos estar hablando y hablando y aprendiendo aprendiendo pero a manera de conclusión ¿cuáles son esos beneficios de trabajar una programación neurolingüística con nuestros hijos? ¡ay qué belleza! lo primero es la coherencia y yo creo que la coherencia trae felicidad porque si conectamos lo que pensamos con lo que sentimos y lo que decimos lo que tenemos como resultado alrededor son las cosas que genuinamente deseamos entonces si nosotros lo podemos aplicar es porque sucedió primero en nosotros garantía de un papá feliz y luego el propósito o la invitación de que nuestros niños puedan aprender a tener esos momentos o esa vida que ellos desean a partir de la coherencia eso es lo que yo le encuentro de más ganancia la coherencia Richard Bandler el creador dice que la libertad lo es todo y la felicidad es el resto la libertad lo es todo la felicidad es el resto el amor perdón el amor es el resto el amor que bonita palabra con la que arrancamos hoy el programa que el amor lo cambia todo que el amor es la clave lo único que nos queda al final de todo es el amor Juanpa ¿dónde nuestros televidentes pueden encontrar a Ana? si alguien quiere seguir aprendiendo ¿dónde te pueden contactar? pues en mi Instagram arroba Ana Isabel Rendón H ahí me pueden escribir o también a mi celular a mi teléfono 317 437 6518 bueno Ana muchísimas gracias por compartir de tu tiempo de tu experiencia de tus conocimientos con nosotros donde aquí nosotros somos los que más aprendemos Ana nos compartió algo ahorita Juanpa que ella a pesar de estudiar esto y estar todo el tiempo ayudando a otras personas ella siempre se ve en apuros en el momento de hacer lo práctico con su hijo algo ahí que definitivamente esto no tiene manual y todo el tiempo estamos aprendiendo los esperamos de lunes a viernes recuerden la cita a las 2 de la tarde muchas gracias por acompañarnos gracias hasta luego hasta luego hasta la próxima hasta luego